Para nosotros nos resuelve tanto a Segovia como al Alfot los problemas de abastecimiento de agua, que es el principal problema, con un impacto medioambiental mínimo y sin embargo el problema de la gran presa del Ciguiñuela nos coloca en una situación de riesgo con parte de la ciudad en terreno inundable y medioambientalmente es mucho más agresiva y resuelve fundamentalmente el problema de los regadíos en la zona de Valladolid, Medina del Campo y demás, por lo tanto no es satisfactorio para los segovianos. Yo sinceramente creo que como avancen con este planteamiento y con esta infraestructura se van a encontrar una ciudad de frente, porque lógicamente los segovianos no nos vamos a quedar mirando al paisaje cuando una zona como el barrio de San Lorenzo quedaría en terreno inundable. Ojalá en ese sentido, bien, tenemos que intentar todos avanzar. Nosotros con los medios que tenemos lo que hacemos es estar muy alerta en cuanto se detecta el más mínimo cambio en el olor o en el sabor del agua inmediatamente procedemos a abastecer desde los acuíferos de Madrona que para eso los tenemos, nosotros tenemos esa suerte pero hay otros municipios que no la tienen con lo cual está muy bien que tendamos a ir resolviendo el problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!